¿Sabías que el 76% de los emprendedores procrastinan en promedio 3 horas al día? ¿Cuánto dinero estás dejando sobre la mesa diariamente por procrastinar proyectos, tareas y actividades que son necesarias para crecer en tu empresa? Hoy hablaremos de 3 estrategias que te van a ayudar a pasar del estancamiento a convertirte en una máquina de conseguir metas valiosas para tu empresa. Y estas 3 estrategias son sencillas y son bien poderosas. Yo mismo las usé para dejar de ser el rey de la procrastinación. Ahora, déjame compartir contigo la revelación que cambió mi vida por completo. Y es que hay investigaciones que hablan de que el 95% del tiempo procrastinamos de forma inconsciente. Es decir, es un hábito. Y esto responde o se debe a 3 bloqueos mentales que podemos tener y son súper comunes en nosotros. El primero es no merezco. A veces sentimos que no merecemos el éxito y es un trabajo personal el que hay que hacer ahí. Segunda, no soy capaz. Viene de nuestra infancia, muchas veces nos dijeron, no, tú no puedes hacer eso. Y significaba que en ese momento no estaba permitido que lo hiciéramos, no que fuéramos capaces de hacer. Y el tercero es no soy suficiente. Tenemos miedo de no cumplir las expectativas de las personas de quienes buscamos aprobación. Y eso nos lleva a tener parálisis, a no actuar, a perder clientes, por lo tanto, oportunidades y dinero. Primero, ¿de qué se trata esto? Hoy hablamos de tres estrategias de los emprendedores exitosos que son súper simples, súper prácticas y que te van a llevar a dejar de procrastinar rápidamente. Hoy mismo las puedes aplicar. Pero tienes que decidir si quieres o no quieres crecer porque vas a tener que dejar algunas cosas a un lado. Necesitas trabajar en tu autosabotaje y en tu inteligencia emocional. Eso no es solo para quienes quieren la receta y dime qué hay que hacer. Y no se dan cuenta de que necesitan cuidar su cabeza, su mente, porque es lo que los sabotea y los lleva a procrastinar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, estrategia número uno. En primer lugar, necesitas un porqué poderoso, una razón poderosa para hacer las cosas. Y esa razón tiene que ser más fuerte que la flojera, que las ganas de quedarse en la zona de comport, que cualquier otra cosa. Necesitas terminar lo que empiezas y eso empieza por un porqué bien poderoso. Cuando haces una lista de las razones de por qué es importante terminar algo, empiezas a volverte consciente de cosas que antes no podías visualizar. Y también es importante hacer una lista de las consecuencias negativas si no lo hacemos, porque muchas veces despierta dentro de nosotros esta sensación de no pasa nada. Y para el empresario guerrero que se pone el casco, no pasa nada. Es una verdadera tragedia. ¿Por qué? Porque queremos que las cosas pasen en nuestra vida. Somos gente que hace que las cosas pasen. Y entonces hay investigaciones que dicen que cuando escribimos en un papel estas consecuencias positivas y negativas, eso facilita tomar acción de manera inmediata. Por ejemplo, en nuestro reto de siete días para romper la procrastinación, tuvimos una mujer llamada Osiris, que a la hora que puso todo en papel, dice, ¿sabes qué? Es que adquirí otra dimensión de las cosas. Claro, es como ponerse unas gafas y empezar a ver lo que no veíamos antes. Y eso la llevó a darse cuenta de que las razones que más repetía dentro de su escrito fueron el miedo al rechazo, el miedo a sentirse expuesta y el miedo al síndrome del impostor. ¿Qué significa cada uno de esos? Bueno, el miedo al rechazo es qué tal si me dicen que no. Después, sentirse expuesta viene con la siguiente, que es el síndrome del impostor. Que alguien diga, ¿y quién eres tú para enseñarme eso, para decirme eso, para orientarme aquí? Bueno, ¿sabes? No necesitas ser más conocedor que los más expertos. Necesitas ser más conocedor que tus clientes. Y hay mucha gente que te va a seguir. Vamos a la estrategia número dos. Visualízate terminando las cosas que estabas procrastinando y ponle mucha pasión. Una de las cosas más útiles que yo he encontrado en mi vida, y es algo que aprendí de la programación neurolingüística, es el ensayo mental. Hay estudios que hablan de que la mente no puede distinguir entre lo que pasa en la realidad y lo que pasa adentro de nuestra cabeza. Vaya, no quiero decir que no se puede distinguir, sino que la ciencia todavía no lo puede medir. Esa distinción. Cuando le dicen a alguien, piensa en esto, y cuando está viendo eso, las zonas del cerebro que se activan son exactamente las mismas. Entonces, cuando tú te visualizas terminando las cosas y poniéndole pasión a la hora de visualizarlo, lo que estás haciendo es crear una emoción intensa de cuando hayamos terminado las tareas o proyectos. Y esto lo que hace es que tengamos esa fuerza, que estemos preprogramando nuestra mente para sentirse muy bien de hacer aquello que estabas procrastinando. Y eso quiere decir que no importa cómo te encuentres ahora, puedes dejar de procrastinar y convertirte en un empresario guerrero que de verdad logra todo lo que se propone. Cosa por cosa vamos construyéndolo todo. Imagínate a tus seres queridos orgullosos de haberlo logrado y practica estas sensaciones porque cada vez va a ser más fácil tomar acción que quedarte en la zona de confort estancada. Por ejemplo, en el reto de siete días para romper la procrastinación tuvimos también otra persona que se llama Renato. Y Renato dijo que cada día obtenía más conciencia de lo que lo estaba limitando y de nuevas estrategias que lo volvieron más productivo y lo llevaron a hacer las cosas, a dejar de posponer. Vamos a la estrategia número tres. Cada pequeña victoria hay que celebrarla. Y esto es algo que nos falla un montón. Los seres humanos, yo pienso que deberíamos de convertirnos en máquinas humanas de celebración. Cada pequeña victoria cuenta, celébrala. Cada avance, porque cuando nos fijamos en los errores que podemos cometer o que ya hemos cometido, es inevitable desmotivarnos. Sin embargo, vas a cometer errores. También eso es inevitable. Si te fijas en los errores, hay una paradoja interesante que no podemos ganar, porque es ¿cómo me motivo si lo único que veo es aquello que me sale mal? Es prácticamente imposible. Tenemos que construir el éxito basándonos en voltear a ver lo que hemos hecho bien y pensando en lo bueno que va a pasar en nuestra vida. Regresamos a la estrategia anterior. Lo bueno que va a pasar en nuestra vida cuando lo hayamos hecho. Entonces, fíjate en tus aciertos y tus avances, porque eso te va a llevar a tener la motivación necesaria para seguir adelante. Y la mayoría de la gente lo hace al revés. Es por eso que esto funciona. La mayoría de la gente no tiene la motivación necesaria para dejar de procrastinar. Están utilizando las recetas incorrectas. Y dejan para después proyectos realmente importantes en su negocio y en su vida. Manuel, que también estuvo en nuestro reto para dejar de procrastinar, celebró cada uno de los siete días conforme iba logrando los retos. Y eso fue muy importante. ¿Sabes por qué? Porque lo llevó a usar su voz interna. Cuando utilizas tu voz interna de una manera distinta y en lugar de llevarte a ver lo que has hecho mal, te lleva a ver lo que has hecho bien, refuerzas la autoestima como Manuel. Y él pudo también sentirse mucho más seguro de sí mismo después de esos siete días. Yo lo que quiero que te lleves el día de hoy es pensar que sí se puede y convencerte de que sí se puede romper el círculo vicioso de la procrastinación, aunque haya sido un procrastinador toda la vida. Y ¿sabes qué? Déjame decirte algo. Confieso que yo creo que todos somos procrastinadores, pero algunos procrastinamos más eficiente que otros, otros no. Entonces lo único que hay que hacer es volvernos procrastinadores más efectivos y empezar a procrastinar lo que no es importante en lugar de lo que sí es importante. ¿Cómo lo sé? Bueno, soy Agustín Bravo y ella ha ayudado a miles de empresarios a crecer sus empresas y alinearlas con su vida personal a través de estrategias de productividad y liderazgo personal. Así que si ya estás cansado de procrastinar una y otra vez, haz clic en el enlace que te voy a dejar abajo para inscribirte a mi reto de siete días para romper la procrastinación y lograr más en siete días que en los últimos siete meses.